Mi devocional hoy, viernes. Pasos firmes en el Espíritu. En el libro de Zacarías, capítulo 4, verso 6, dice Entonces me dijo, el Señor dice a Sorobabel, No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía Con Julio Espinoza Mi devocional hoy Te invito a reflexionar en esto. ¿Cuántas veces en la vida te has sentido inseguro de ti mismo? Esa sensación de incertidumbre al no saber si lo que haces o dices va a ser lo suficientemente interesante o importante como para causar un impacto en los demás. Ese miedo a ser juzgado y sufrir. Sé que muchas, a todos nos ha pasado, especialmente en circunstancias complejas. Y es que en medio de nuestras dificultades nos sentimos pequeños y hasta poca cosa. Unas veces nos vemos tan indefensos y en otras tan insignificantes al punto de pensar que ya estamos vencidos. No sé qué estés pasando precisamente en este día y si justamente te estés sintiendo identificado con la desilusión, con la inferioridad, con la escasez y la pobreza. O si estás aceptando la mentira que el enemigo ha querido poner en tu mente, haciéndote creer que necesitas dinero, poder, riqueza, estrato, posición social para finalmente mostrar y reflejar que eres un triunfador. Pero si es así, quiero que sepas que es mentira. Y no son mis palabras intentando motivarte. Es la palabra de Dios intentando renovar tu corazón. Es lo que Él mismo te está diciendo en esta mañana y es muy importante que para empezar reconozcas cuánto necesitas la ayuda y asistencia del Espíritu Santo diariamente en todas las áreas de tu vida. Tienes que saber que sin la dependencia total de tu guía, maestro y consolador, jamás alcanzarás la seguridad y plenitud en tu vida, la cual es perfecta porque es la voluntad que Dios tiene para ti, sino que en cambio te encontrarás edificando en vano y nadando contracorriente. Muchas veces nos cuestionamos acerca de qué es el Espíritu Santo. La iglesia en general se lo pregunta. ¿Es el Espíritu de quién? Nos preguntamos hasta ¿para qué sirve? Como si se tratara de una entidad a la que se supone que debemos acudir porque cumple una función. Alguna vez, incluso tuve un par de conversaciones con algunas personas que creían equivocadamente que el Espíritu Santo era una mujer en forma de transparencia o algo por el estilo. Amado hermano, hoy el Señor nos está diciendo que no depende de nuestra fuerza ni de nuestro poder que ganemos las batallas que estamos librando, sino de su Santo Espíritu. De manera que lo primero que debemos entender es que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. No es una figura ni una paloma ni una mujer que se aparece y desaparece. Cuando David quería encaminar su conducta, oraba a Dios diciendo Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen Espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Por otro lado, en el libro de Proverbios capítulo 1, verso 23, se nos narra lo que la sabiduría de Dios nos dice, Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi Espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¡Qué bellas son las Escrituras! Su verdad es poderosa y reveladora a los ojos de aquellos que buscan su sabiduría con todas las fuerzas de su mente y de su corazón. Hoy papá nos enseña que su Espíritu son sus mismos mandatos. Nos muestra que su Espíritu no es otra cosa más que su propia voluntad la cual se revela a través de sus palabras y que su único propósito es ajustarnos a la medida de su perfecto corazón. Y vivir conforme al corazón de Dios solo va a hacer que nuestra vida sea un reflejo de su poder. Un poder que está por encima de todos y de todo. incluso del pecado más horrible que hayamos hecho. Vivir conforme al corazón de papá solo traerá que nos movamos hacia adelante en todos nuestros procesos y que lo hagamos con pasos firmes, libres de pecado, al fin en libertad verdadera y llenos de su seguridad que ya no es la nuestra, que es limitada y variable. Hoy te motivo firmemente para que invites al Espíritu Santo el mismo Espíritu de Dios para soplar y morar en tu vida. Y sé que en este momento Él mismo te está recordando y pone en tu corazón cuánto necesitas de Él para enfrentar los desafíos, retos y obstáculos que aún están por venir. Acompáñame a conversar con nuestro amado Padre Celestial porque su bondad no tiene límites y hoy ha traído palabra de vida eterna para nosotros. Ya no hay motivos para temer o estar inseguros porque su Santo Espíritu ha sido derramado sobre nosotros a través de su palabra y sus mandatos. Oremos para que nuestra familia sea llena del Espíritu Santo y comience una nueva vida a partir de hoy conforme al corazón de nuestro gran Dios. Dile Señor eres tan bueno eres tan especial Señor me conoces también sabe de mis inseguridades y de lo pequeño que a veces me siento ante la problemática del mundo y te preocupas por hacerme saber que no importa que sea poderoso ni que cuente con grandes personas ni ejércitos de valientes a mi lado al contrario me enseñas y me llenas de fuerza y esperanza al decirme que lo único que requiero es confiar en ti creer y saber que tú eres lo único que necesito mi Dios todopoderoso. Quiero aprovechar este momento Señor para decirte que estoy bajo tus órdenes que ya no quiero caminar por mi cuenta como si no tuviera dueño o como si pudiera controlarlo todo y entenderlo todo. Hoy declaro que te pertenezco a ti Padre y que no hay nada que me seduzca más que la idea de pertenecer algún día a tu reino celestial. Gracias Señor por ser mi roca y mi fortaleza y fuerza en toda circunstancia. Gracias porque me enseñas a vivir en tu voluntad y me permites entender que tus palabras son espíritu, que tu espíritu es verdad, que tu espíritu son tus mandatos que me orientan y en ocasiones me reprenden para ser más parecido a tu hijo Jesús. No quiero resistirme nunca más a tus ajustes. Yo vengo hoy papá a adaptarme a tus decretos. No pienso pedirte más allá que solo se haga tu voluntad por encima de la mía porque tus pensamientos son más altos que los míos y estoy seguro que tu amor por mí es tan grande que mi bienestar descansa en tus planes perfectos y hermosos para mi vida y para mi familia. Exalto tu nombre mi buen Dios porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Es probable que si llegaste hasta aquí es porque no estás pasando por un buen momento y quizá te sientes derrotado, abatido y entre todos los demás eres el menos favorecido. No sé qué situación estés pasando. Seguramente estás viviendo una de esas circunstancias fuertes que quieren hacerte ver pequeño, acabado. Pero déjame decirte que Dios no te dejará. Él siempre estará presente en esos momentos en donde pareciera que estás solo. Él estará allí cuidándote, quizá en silencio, pero ahí estará. Entonces es tu elección a quién le vas a creer en este momento. ¿Le crees a Dios o al enemigo que te dice que necesitas poder, popularidad y riqueza porque ese es el mover del mundo? Mientras que Dios te dice que con él no necesitas nada. Lo que el Señor te dice es que lo único que necesitas es su espíritu. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 los versos 5 y 6 confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y él te mostrará cuál camino tomar. Tal vez ya es hora de que renuncies a querer entenderlo todo. Olvida ya la idea de controlarlo todo y de forzar tu prosperidad en tus propias capacidades. Ríndete a la palabra de papá confía en él y obedecele en toda área de tu vida. Solo así empezarás a caminar en la senda adecuada. Te estoy exhortando a nunca depender de tus propias habilidades o fuerzas y te invito a que rindas por completo tu voluntad al Espíritu Santo que mora en ti. El éxito seguro solo lo encuentras en una dependencia total un 100% de todo lo que eres en el poder de Dios. Solo su poder dominio y autoridad en tu caminar te dará nuevos pensamientos seguridad y convicción de que no eres pequeño de que no eres insignificante sino por el contrario eres grande en Cristo Jesús. Amado hermano te aseguro que el Espíritu Santo ahora mora en tu vida porque has sido conmovido y ajustado a la voluntad perfecta del Señor porque has visto el pecado que hay en ti y has venido delante del Señor a reconciliarte sinceramente con Él. Ahora que entiendes que el Espíritu de Dios son sus mismas palabras que te orientan a seguirlo y a vivir conforme a su corazón te invito a que me acompañes junto a toda tu familia para ver el siguiente vídeo que quiero compartirte hoy allí papá te enseñará cómo seguir sus preceptos y su voluntad de manera que pueda llegar a vivir en integridad y agradando al Señor no olvides suscribirte darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros devocionales diarios el link para que veas el próximo vídeo se encuentra en la tarjeta al final de este vídeo bendiciones siempre que revisamos sus comentarios podemos notar que muchos de ustedes oran por nosotros y quiero hoy agradecer a Carmen Leal que siempre está orando por mí y por todo mi equipo Carmencita muchas gracias tus oraciones bendice bendice nuestras vidas y quiero que sepas que nuestro ministerio también te acompaña en oración con cada petición que nos escribes que el Señor obre en tu favor y se manifieste con gracia y poder en cada área de tu vida un saludo muy especial y que el Señor te bendiga estudios han comprobado que una camiseta es uno de los medios más eficaces para hacer público algún mensaje por esta razón hemos decidido lanzar nuestra tienda virtual de camisetas cristianas con el fin de proclamar el evangelio de una forma clara y directa plasmando una verdad con una imagen y pocas palabras así en segundos cualquier persona que vea tu camiseta se habrá llevado un buen mensaje para reflexionar y tú te convertirás en un anuncio ambulante del mensaje de Jesús visita nuestra tienda virtual y escoge la que más te guste y con una gran diosa y 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 Gracias.